Este es Ilama. ¿Cuánto tiene Ilama? 38 meses. ¿Qué me dices de la historia de Ilama? Este es un caballo que es hijo del turista, un caballo de la Luisa muy bueno, que es muy joven porque es una poca dependencia. Por ejemplo, la poca dependencia es el papá de Ilama. Y la yegua es una yegua que se llama la pintora, hija de Baco también de la Luisa. Con una yegua que es llamada Limousine. ... ... ... ... que lindo el paso que tiene y y y y y y y y lo sacas por acá dale la vuelta dale la vuelta